Varios países del continente han adelantado marchas en los últimos días para defender los derechos de los animales, especialmente en Colombia, que sirvió de escenario para el primer encuentro internacional de protección animal. Leonora Esquivel, fundadora de Anima Naturalis y participante del foro, nos acompaña desde México para contarnos acerca de cómo están los animales latinoamericanos que está garantizado tienen el buen trato. Leonora, bienvenida. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, me decías que hay países con buenas legislaciones pero que no la cumplen. ¿Qué es lo que hace falta para pasar de hacer buenas leyes, en el caso del cuidado de los animales, a cumplir esas buenas leyes? Definitivamente en ese caso hace falta voluntad política. El caso de México es muy claro. La ley de protección de los animales de la Ciudad de México es del 2002, pero el reglamento fue aprobado hasta este año, hasta el 2011. ¿Cuántos años tienen que pasar para que los políticos consideren que este tema es realmente importante? En la reciente marcha de Colombia lo que se está pidiendo es modificar una ley de 1989 por considerarse ya obsoleta. Que esto no avance es definitivamente falta de voluntad política. Ahora, el concepto más extendido de maltrato animal tiene que ver con los perros callejeros. En Colombia, por ejemplo, hubo consternación hace poco tras la revelación de un video que mostraba cómo policías bachilleres mataron a una perrita ahorcándola y dándole golpes. ¿Cómo estamos en el manejo que se le da a esa realidad? ¿Qué países tienen buenas prácticas? ¿Cuán adecuadas son las multas y penas de cárcel para quienes maltraten animales? ¿Qué países tienen buenas prácticas? Hacia esta sensibilidad al respeto hacia los animales no humanos. Y por otro lado, hace falta mucha presión con los legisladores para que se cumplan las leyes. Porque nos enfrentamos muchas veces con que hay buenas leyes en papel, pero no tienen el reglamento. O cuando el reglamento ya está en vigencia, entonces las autoridades competentes no saben qué hacer ante un caso de maltrato animal. Entonces, es realmente lamentable el estado de los animales en el mundo en general, pero en Latinoamérica en particular, este tema se ha relegado muchísimo, considerándose menor o de poca importancia. Y dejándose casi casi en cuarto lugar. Bueno, en aras del poco tiempo que tenemos, habíamos hablado también de lo que tiene que ver con los circos. Y solamente Bolivia es el único país de América Latina que prohíbe el uso de animales en circos. Y como ciudades, Buenos Aires y Santiago de Chile. Algunas personas dirán que es muy aburrido ir a un circo donde no se pueda parar un elefante en un balón. O donde se vea que el león no se come a los adiestradores. Entonces, ¿pero realmente qué hace falta para que esta medida se tome en otras partes y cómo se le puede contestar a las personas que piensan que un circo sin animales no tiene gracia? Hace falta mucha educación, pero yo he trabajado directamente con niños. Y los niños se dan cuenta del enorme sufrimiento que significa para los animales estar fuera de su hábitat, estar en jaulas. Se dan cuenta de cómo están asustados ante el calor, las luces del circo. Es decir, ya cada vez más hay una sensibilidad de que los animales viven en una situación de maltrato y de explotación. Lo único que hace falta es políticas ambientales mucho más omniabarcantes. Por ejemplo, que desde la enseñanza básica se fomente la educación y el respeto hacia los animales. Que el tema se difunde en medios de comunicación. Que sea algo más que está en la mesa, en la mesa de discusión. Y hasta ahora todo este tema ha quedado relegado a las organizaciones no gubernamentales como, por ejemplo, Anima Naturalis. Leonora, tú decías que el peor maltrato es el que no se ve como los animales que se usan para la alimentación, para el vestuario y para la investigación. Como me queda poco tiempo, te voy a hacer dos preguntas en una. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un estudiante de medicina que se niegue a usar animales para hacer sus prácticas? ¿Qué le dicen? Y tú, que eres vegetariana y que además eres vegana y nos explicas ese concepto, ¿qué le dirías a la gente que está preocupada y quiere proteger a los animales y cambiar sus propios hábitos de alimentación? En el caso del estudiante, cada vez más universidades ofrecen métodos alternativos de enseñanza al uso de animales en laboratorios. Nos enfrentamos todavía en Latinoamérica a muchos prejuicios a creer que la enseñanza tradicional debe ser a costa del sufrimiento de los animales. Pero basta un solo estudiante y caso de ello es Chile, donde se cerró el bioterio de la universidad, y la Facultad de Medicina Veterinaria en la Ciudad de México, donde con solo un estudiante que se negó a realizar una práctica con animales vivos, se empezaron a mover estos temas y lo importante es incentivar a los profesores a que utilicen otros métodos alternativos como software, modelos anatómicos y que se prescinda de animales. En el caso que me decías del vegetarianismo... Leonora, te voy a interrumpir porque me acaba el tiempo y creo que ese tema del vegetarianismo da para otra entrevista. Te voy a volver a invitar a este programa muy pronto. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.